Esta es la nueva y renovada Watch Fit 3 de Huawei, uno de los mejores wearables costo-calidad que podrás encontrar. Y aquí te voy a decir lo mejor y peor de esta nueva Watch Fit y obviamente cuál ha sido mi experiencia utilizando iOS, porque ya saben que yo utilizo iPhone. El unboxing es súper sencillo, obviamente vamos a tener la Watch Fit desde un inicio y dentro vamos a tener guía de usuario, nuestro cable de conexión magnética USB para poder cargarla. Ahora sí les voy a decir las principales características de la nueva Watch Fit 3 y es que como ya pudieron darse cuenta, el diseño es totalmente distinto a las generaciones anteriores. Esta vez tiene un diseño más cuadrado con bordes redondeados y sí, yo sé lo que van a decir, es bastante, bastante similar al Apple Watch. ¿Eso es malo? Yo creo, realmente creo que no. Obviamente con esto creo Huawei busca tener la atención de usuarios de todo tipo, tanto de gente que ya consume Huawei como gente que no. Y honestamente me agrada bastante este diseño de la nueva Watch Fit 3 con apenas 9.1 milímetros de grosor y 26 gramos de peso. Así que sí, además del diseño pues también ahora es muy muy delgada y ligera, de verdad que es muy delgado el cuerpo de la Watch Fit 3. Además cuenta con una pantalla AMOLED 1.82 pulgadas con un brillo de hasta 1500 mits, nada mal para el tamaño y grosor la verdad. Respecto a la compatibilidad, obviamente funciona con Harmony OS, pero afortunadamente han mejorado bastante la compatibilidad con Android y hasta con iOS. Sin embargo, sigue habiendo pequeñas, pero pequeñas cosas que no funcionan en iOS como los mensajes. De ahí en fuera, todo es bastante completo. La configuración es por medio de Bluetooth y la aplicación de Huawei Health. Aquí vamos a poder ver prácticamente toda la información de la Watch Fit, cambiar el sin fin de carácter las que tenemos acceso, o crear alguna de nosotros e irlas modificando, ver las notificaciones, buscar nuestro teléfono si no lo encontramos, y muchas otras configuraciones y también las actualizaciones que es algo importante. Además, dentro de la aplicación también vamos a poder ver toda la información de ejercicio que hagamos. Todo se va registrando al igual que si lo usamos para dormir, que honestamente recomiendo hacer esto. También podremos ver toda la información relacionada a nuestro sueño. Aquí también veremos información más detallada del estrés, el oxígeno en la sangre y la presión arterial. En sí, todo a detalle de nuestra salud que monitorea la Watch Fit 3. Sin embargo, obviamente todo esto podemos hacerlo y verlo desde la misma Watch Fit, como el cambio y edición de las carátulas, ver la información de nuestra salud y demás configuraciones. Además, finalmente tenemos la corona, que además de ser un botón, también podemos girarla para controlar la interfaz de donde estemos, y esto lo hace demasiado útil, porque no solamente es un simple botón, sino que también nos va a ayudar a que la navegación sea más rápida y más sencilla. Esto a mí, la verdad me gusta mucho, me encantó. Y ya sabiendo todo esto, ahora sí les voy a contar mi experiencia de uso, y sobre todo algo muy importante, la batería. Ya saben, si me siguen de hace tiempo, saben que soy un gym right y me encanta probar este tipo de productos, ponerlos a prueba en el gimnasio y cuando corro, y déjenme decirles primero lo bueno. De verdad que es muy, muy, pero muy cómoda de utilizar la Watch Fit 3 en todo momento, en el gimnasio, en el día a día, hasta para dormir. Esto gracias al nuevo diseño que tiene y lo delgado y ligera que es. Punto demasiado positivo en esta nueva generación, definitivamente lo aplaudo demasiado, y me encanta eso, definitivamente si haces ejercicio y te importa mucho monitorar todo lo que haces, monitorar tu sueño y recibir notificaciones, al igual que las llamadas, porque sí, obvio, podremos hacer y recibir llamadas desde aquí, y eso está excelente. Si te gusta esto, te recomiendo totalmente la Watch Fit 3, y sí, es resistente al sudor y al agua, pero pasemos al tema de la batería. Huawei nos dice que tenemos 400 mil amperios para 10 días de uso máximo, 7 días en uso normal, pero con el Always On Display hasta 4 días. Esto lo puse a prueba y el viernes, por ejemplo, con 100%, al domingo bajó apenas 10%. Después activé el Always On Display y del lunes con 90%, al día viernes llegó a un 11%, pero seguro no pasaba de ese día, así que lo que dice Huawei es 100% real. Puede ser un día más o un día menos, pero lo que nos dice respecto a la duración de la batería, yo lo veo bien y son honestos, honestamente. Y algo importante es que, bueno, obviamente utilizo el Apple Watch Ultra, y me dura dos días, dos días y medio, rarísima vez tres días. De verdad que la batería es una joya cuando dura muchísimo tiempo a comparación del Ultra. Obviamente no podemos comparar lo que hace el Apple Watch Ultra, por ejemplo, con lo que llega a ser la Watch Fit 3 nada más. Son cosas distintas, pero la verdad que está muy bien la batería. En resumen, me gustó mucho. Totalmente recomendable, como dije. Si quieres tener monitoreo de todo y con un diseño bonito, ligero y delgado, pero algo que no me gustó es la pantalla. La siento algo pequeña, en lo personal me gustan las pantallas grandes y con un poco más de brillo. De ahí en fuera, no me quejo de nada más, pero son puntos que seguro mejorarán en la próxima generación. Así que recuerda que si te interesa la nueva Watch Fit 3, te voy a dejar el link de la página oficial de Huawei o tal vez también de Amazon, por si hay promociones. Pero en sí, Huawei maneja muchísimas promociones todo el tiempo. Algunos paquetes de que si la compras te incluyen otra cosa, tal vez algunos audífonos o algo por el estilo. Entonces aprovechen. Huawei siempre pone esas promociones y el precio está bastante bueno, honestamente. Si la adquieren, créanme que no se van a arrepentir porque es bastante buena y vuelvo a repetir. Si eres alguien que hace ejercicio, que es realmente el principal enfoque de un smartwatch o de una Watch Fit, en este caso, que es este producto de Huawei, 100% necesario y útil para ese estilo de vida realmente. Si solamente quieres notificaciones y eso, también está perfecto. Funciona a la perfección. Totalmente configurable. Entonces el link te lo dejo abajo en el comentario fijo. Y dime tú qué piensas. Dime si tienes la generación anterior. Si tienes Apple Watch, te gustó esta generación o no. Yo siempre estoy abierto a leer sus comentarios. Y bueno, no olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.